Enrique y Tellez Del equipo La pandilla Bien hermano, todo bien, todos tranquilos Relajados, vamos a ver que tal sale este encuentro Es la segunda que vamos a A darle a ver que tal nos sale Pues estuvo bueno, estuvo Estuvo peleado, batallado Pero pues se dio, se logró Con todo el esfuerzo De los compañeros y de toda la banda Se logró No, pues lo de siempre, que le vamos a echar ganas Todos vamos a jugar lo que sabemos Lo que sabemos hacer Pues nada, nada más que Usarte para todos Las finales son un volado Pues a toda la banda De la pandilla A todo el equipo A Brian40 A toda la banda A La Porra, a mi novia A toda la banda que nos viene apoyando siempre Gracias Adolfo Del equipo Los constructores Pues un poco nerviosos Como todo Pero pues Hemos hecho bien las cosas toda la temporada Y esperemos que se dé el resultado Culminando con el campeonato ¿Fue difícil el camino para llegar a la final? Pues sí, la verdad sí La verdad son más de ¿Qué te gusta? 50 partidos en esta liga Que está súper larga Pues a tirar el nerviosismo Y hacer lo que venimos haciendo todo el torneo Jugar bien en conjunto Jugar fácil Y tirar el miedo pues Sí, pues un saludo a mi mamá A mi papá Al señor Manuel López De Piaxtla A su esposa y a su mamá Uniformes El chino tiene para ti Los mejores uniformes de fútbol Grandes ofertas Tenemos de todos los equipos Y todas las marcas Todas las selecciones Contamos con uniformes completos La Yera Sorte Alceta Nombre y Número Contactanos Y pregunta por nuestras promociones Nos ajustamos a tu presupuesto Somos una empresa 100% confiable Enviamos a toda la república La Unión Americana Uniformes el chino Siempre los mejores ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cano! ¡Bravo, Cano! ¡Bravo, Cano! ¡Bravo, Cano! ¡Bravo, Cano! ¡Bravo, Cano! ¡El tuyo, Cano! ¡El único, Cano! Vamos a pasar ahora con los señores de copa. Para el segundo lugar, el equipo Pepsi, por favor, pase. El mejor jugador del partido de copa, para Marco Castillo, por favor. El mejor portero David Chávez. El campeón de copa, tipo La Roma, por favor. ¡Venga, ven, equipo! ¡Ven! Y así suena... Vamos a pasar al campeón, tercer lugar de la liga, el equipo Pelusa Calidari, por favor. De Puebla, Jair Mendoza. ¡Vamos! El segundo lugar de liga, el equipo Pelusa Calidari, por favor. Por favor. El campeón de liga, el mejor portero de la final, Antonio Villegas. El segundo lugar de la final, Adolfo Ramírez. ¡Bravo! El equipo campeón de liga, Leo Constructores, por favor. ¡Vamos! Juan Carlos Páez y Valeria Páez. La liga de fútbol 7 del Cerro de Amalucán. Mira, ahorita, gracias a Dios, ya pudimos finalizar el torneo de este año con una buena final. Bueno, varias buenas finales de Copa, de Liga. Vimos que la gente quedó contenta con la premiación, los trofeos tan bonitos. Hicimos un esfuerzo para que estuvieran mejor que la temporada pasada. Y, pues, nada, invitarlos a que puedan continuar en nuestra liga. Vamos a tratar de mejorar en todos los aspectos, meterle a la cancha, al alumbrado. Lo que nos haga falta, ¿no? Lo que está en nuestras manos, poder mejorarlo para que se sientan más a gusto participando en nuestra liga. Y también, pues, ya estamos también, apenas creamos redes sociales para la liga. Para que también ahí estén pendientes de la información que les vamos a subir. Que de esto se encarga, ella es mi hija. Ella es la que lleva las redes. Y vamos a ir mejorando en todos los aspectos de la liga. Así que no se olviden de seguir en TikTok, Facebook y Instagram. No se olviden del contenido de otro pedo. Tenemos torneos semanal nocturno. Iniciamos a las 7 de la tarde. Es 7, 8, 9 y 10 de la noche. Son los partidos que se juegan de lunes a viernes. Tenemos también torneos los sábados. Desde a partir de las 3 de la tarde. En este, en el sábado hay torneo mixto. Y también hay varoní libre. Este, que igual, el mixto es de las 3 a las 7. Y a partir de las 7 igual el libre. Y también los domingos tenemos también torneo baloní libre. Que empieza desde las 7 de la mañana hasta el último juego es a las 5 de la tarde. Entonces hay un horario amplio para que se ajuste a cualquiera de sus actividades. Entonces lo esperamos ya sea el nocturno semanal o fin de semana, sábado y domingo. Gracias también a la participación porque siempre está presente en las ligas que se van saliendo y se van mostrando. Y gracias a ti también.